¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Voy a hablar muy poco ya que está muy interesante la plática que tuvo Zekan con Selegrini y con el Vanas. Y es que bueno, se abrió en su podcast. Muchos sabemos ya de que estos youtubers y Zekan son pues amigos. Nos han topado en varios lugares y antes Zekan y Vanas eran como que fans de Zekan. Andaban como que a la foto con Zekan, se emocionaban cuando se lo topaban. Y de repente empezaron a crear una bonita amistad. El día de hoy lo invitaron a un podcast en donde se abrió y les contó muchas cosas. La muerte de su hermano Ruf. Y la verdad está muy emotivo el video, así que se los voy a dejar aquí. Si quieren verlo completo, el link está en la descripción. Aquí solo dejaré la parte donde habla de su hermano, cómo lo mataron y pues qué es lo que se vente al respecto. Solo les pido, denle like al video para llegar a más personas. Suscribanse si quieren más videos así. Y pues bueno amigos míos, aquí les dejo Zekan hablando de la muerte de su hermano Ruf. Y cómo se sienta al respecto, córrela. Imagíname a mí solo en una casa 2021, 2022. Yo ya hice todo lo que como Zekan un día logré imaginar. Tengo las naves que quiero en el garage. Tengo la mansión que quiero con una piscina en una zona muy exclusiva de mi ciudad. Pero esa casa yo solo vivía con mi hermano. Ahora no tengo con quien compartirla. Yo me voy de este podcast y llego a mi casa, solo está mi perra. No hay con quien compartir la cena. No hay con quien platicar de lo que fue en el día. No hay con quien hacer planes. Era mi compañero de vida totalmente. Muchos me dicen, no, yo también perdí un hermano, brother. Él era mi hijo. Él era la otra mitad de mí. Hasta mi madre, mi familia lo sabe. Que yo me la viví con él toda la vida. Todavía sigue siendo difícil. Cuesta mucho trabajo. Pero me enseñó a no tenerle miedo a la vida. Hoy estoy solo por la calle. Cuando tú antes me veías con un chofer y dos de seguridad. Ahora digo, si Dios quiere que yo me vaya un día, yo me voy a ir. Si quiero ir a San Juan de Dios a comerme un burrito, voy. ¿Por qué no? Me enseñó que la vida es así. Que puedes hacer planes para el 9 de julio y quizá no llegues al 9 de julio. Entonces, vívete todos los días como si fueran el último. Eso fue lo que le aprendí antes. Decía, hoy no tengo nada que hacer. Todos los días que me levanto a partir de aquel día, tengo algo que hacer. No dejo que el día se me vaya sin hacer nada. Digo, me acabas de enseñar algo bien cañón. Y creo que la mejor manera de honrar a alguien que no está en este plano físicamente con nosotros es lo que acabas de decir, güey. Vivir tu vida al máximo en honor a ellos y está bien, cabrón. Me dejó tres sobrinos con toda su cara, güey. Lo veo todos los días al cabrón. Así que, no sé, hay muchas veces en mis conciertos que no me lo espero y de repente levantan una cartulina con su cara. Hay muchas cosas que no le entiendo a Dios, que le reclamo. Imagínate, volví a ese punto. Imagínate en mi casa solo diciendo, ¿qué pedo contigo, Dios? ¿Por qué me das todo esto? Te lo regreso. Llévatelo. Tráete a mi carnal. Prefiero vivir en el depa donde pagábamos 800 pesos. Apenas nos alcanzaba y comíamos maruchas, frías todos los días. Pero tráeme a mi carnal. Yo grabo una película autobiográfica donde se escribe un guión con una historia que tuviera algo que ver con C. Khan. Digamos que queríamos que C. Khan fuera el personaje principal de esta historia. Esta historia nace para darle vida a mi disco. Entonces se cuenta la historia en la que yo pierdo a mi papá. En la película lo hacen ver como que mi papá va a prisión. Cuando mi papá nunca fue a prisión, mi papá murió por apendicitis. O sea, fue un guión ficticio. Sí, ficticio. Una historia ficticia para la canción. Pero basado de cierta manera. En C. Khan. En C. Khan. Sí, el personaje principal era C. Khan. Con tus vivencias, pero de cierta manera ficticio. Con las canciones son autobiográficas. Lo que estoy hablando en los temas es neta, pero lo teníamos que interpretar. Y al momento en que tú vas a hacer una película que no es autobiográfica, que estoy preparando una película autobiográfica, fue sugerencia del director. Vamos a ponerle drama en este punto. Vamos a poner a una banda de criminales que está en busca, que te quieren quitar tu chica. Pero todo eso enfocado en un tipo que hacía canciones y que quería ser rapero, que conoció las drogas y que conoció los carteles dentro de México. En una parte de la película se le ocurre, se nos ocurre en el guión, porque tengo una canción yo que hice con mi hermano Ruf, se llamaba Sangre de mi sangre. Era la única colaboración en este disco. Diez canciones en solitario. Y la única colaboración era con mi hermano. Es la penúltima canción del disco y entonces queríamos que en el clímax de la película, justo en la rola de mi hermano, dicen al que él hace de tu hermano en la película, porque mi hermano de sangre, el Ruf, él no actuó en la película. Llamamos a Memo Durantes que salió en Club de Cuervos y él interpretó a mi hermano en la película. Vale, pues en cierto punto decimos, en una escena los dos tienen un jury, caminan, te van a matar a ti, pero se confunden y le disparan a él con un arma larga por la espalda. Dos años después de que yo grabé esa escena, le pasa exactamente lo mismo a mi hermano. Casi te puedo decir que de la misma forma en que lo hicimos en la película. Y él estaba en una camioneta donde iba el piloto, él iba de copiloto, atrás iba un asiento lleno de cinco personas y en la caja, porque era una pick-up, iban once personas más. Nos dispararon de atrás y la bala le dio a él. No entiendo cómo sucedió eso, cómo pudo pasar ese proyectil a través de tantas personas desde tan lejos y darle a él. Eso es Dios, no había más nada. Fue el único. Cuesta, sí, fue el único, fue la única bala que tenían para disparar. De hecho, después nos dimos cuenta, todo el tiempo nosotros solo vimos un arma larga. Después en los peritos nos dijeron qué tipo de arma era y es un arma que solo tiene un solo tiro, que se utiliza para cazar venados, osos y ese tipo de cosas. Entonces, cuesta mucho trabajo entender. Soy muy difícil para ir al psicólogo para hablar estos temas. Siento que si toda la vida he podido solo porque no voy a poder, pero esto es de las cosas que más me cuesta trabajo, aunque lo que más me soluciona es llegar a mi casa y sentir que él está ahí. Prender un blunt y hablar con él y ahora te lo juro, salgo a la calle sin miedo porque sé que él va conmigo para todas partes. Eso está cabrón, pero está lindo saber que él siempre está ahí. Sí.